En una lejana tarde, tarde lejana y hermosa En una lejana tarde, tarde lejana y hermosa Me hiciste su juramento y me osejearte una rosa Y me osejearte una rosa junto con un juramento El tiempo fue marchitando la rosa que tú me diste El tiempo fue marchitando la rosa que tú me diste También se fue marchitando el juramento que hiciste El juramento que hiciste también se fue marchitando Todos los presentes vivan, aquí tienen la tonada Junto con mi juramento, dejándola donde vayan Dejándola donde vayan, aquí está mi juramento ¡Aplausos!